Hoy ni un solo pez. Hoy no es nuestro día. ¿Por qué no echáis las redes por estribor? ¿Habéis oído lo que dice ese? ¿Con qué por estribor? Se ve que ese hombre no ha pescado un pez en su vida. ¡Haced lo que dice! Pero es absurdo. Esa no es forma de pescar. Todo el mundo lo sabe. ¡Echad las redes por estribor! ¡Vamos, subidlo! ¡Eso es! ¡Es un milagro! ¡Es el Señor! ¡Es Jesús! ¡Pedro, pedro, pedro! ¡Pedro, pedro, pedro! ¡Pedro, pedro, pedro! Tú creíste en mí. Entonces, me amas, Pedro. Señor. Me amas, Pedro. Claro que te amo, lo sabes. Me amas más que a nada en el mundo. Tres veces lo preguntas, Señor. Tres veces. Las mismas veces que yo te negué. Tú lo sabes todo, Señor. Te amo más que a mi vida. Te he fallado, Jesús. Te he fallado. Por eso mismo una vez te elegí. Y por eso ahora te vuelvo a elegir. Sígueme. Muchas gracias. Amén. Claro que sí. Gracias por la administración, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo en tu presencia. Y ahora en leer tu palabra, queremos, Señor, también ser ministrados por ella. Y queremos ser sabios y poder oír. Y no solo oír, sino aplicarla a nuestras vidas diarias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Querido, si yo le pregunto en esta mañana por un versículo, Juan 3.16, ¿tú qué me dices? Porque de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga que perder. Muy bien, ha despabilado, chavales, ¿eh? Claro, no están medio dormiditos, pero han despabilado, me alegro. Claro que sí, porque de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Queridos, la palabra de Dios nos muestra que Dios nos ama. La palabra de Dios nos muestra que cada persona es especial para Dios. Dios no nos mira de una forma masificadora, sino que Dios nos mira de forma individualizada. Y Dios sabe aquellas cosas que a ti te preocupan, aquellas cosas que son un problema para tu vida, y aquellas cosas que aún te producen alegría. Aún aquellas cosas que a veces nosotros decimos, ¿cómo me gustaría esto? Y parece que es casi una tontería. Pero yo siempre digo que Dios está en los pequeños y en los grandes detalles de mi vida. Hay pequeños detalles que para otros pueden ser una tontería, pero el Señor conoce lo que a mí me gusta y de pronto el Señor obra así. Y hay grandes cosas que el Señor también se glorifica obrando. Queridos, cuando de pronto nosotros encontramos que la palabra de Dios dice que no temas, porque el Señor ha hecho una obra tan grande, que ha entregado su propia vida por amor a ti y por amor a mí. La palabra de Dios nos dice que Él entregó su vida, Jesucristo, no porque tú y yo fuésemos buenas personas. Él entregó la vida porque realmente Él nos amaba, porque Dios es amor. Es la naturaleza propia de Dios, es la esencia propia de Dios. Dios es amor. El ser humano ama, pero ama egoístamente la mayoría de las veces. Cuando notamos que el otro ya no tiene una ida y vuelta hacia nosotros, o ya de pronto notamos que la otra persona, nosotros empezamos a cortar y a limitar, y ya empezamos a pensar, y ya empezamos... El ser humano, nosotros, realmente cuando amamos, muchas veces estamos especulando con ese amor. Estamos pensando, pero bueno, si me ama, yo le retribuiré. Si no me ama... Pero ¿saben qué? La Biblia nos enseña que el amor no hace ese tipo de fuego, el verdadero amor. Y ya lo vamos a estar viendo más adelante. El amor de Dios, querido, es puro. El amor de Dios no se gana ni se merece. No va porque Dios no te ama a ti, porque tú hagas muchas buenas obras. Dios no te va a amar a ti, ni más ni menos, porque tú seas bueno. Esto es como el amor incondicional de una madre hacia su hijo. Yo quiero que tú hagas esa comparación. Una madre, aunque la madre sea, perdón, el hijo sea tremendo, con una conducta tremenda, muchas veces tiene que hasta tomar decisiones de chavo de casa por ciertas conductas tan fuertes, pero nunca dejará de amarle. Y si el hijo un momento regresa y arrepentido, y si en un momento, y la madre volverá a creerle, y lo volverá a abrazar. Las que son madres lo saben. El amor del Señor, como eso, diez mil veces multiplicado. Dios nos ha amado sin nosotros merecerlo. Porque Él cuando nos ha mirado, nos ha visto y ha dicho, fuladito de tal, lo miro y lo amo, y lo amo. No por lo que es, porque si no Dios más de una vez tendría que dar vuelta la cabeza con nosotros. Pero Él nos ama y su amor es incondicional. Querido Pablo, en Efesio dice, en el libro de Efesio dice, es necesario que lleguemos a conocer este amor. Y cuando tú llegas a conocer este amor, el hombre interior, el hombre interior se fortalece. El hombre interior se alimenta, porque no podemos conocer el amor de Dios y que nos pase desapercibido. El amor de Dios nos cautiva. El amor de Dios nos constriñe, dice una de las palabras. El amor de Dios es aquello que te puede llevar a realmente encontrar en tu vida la plenitud. Aún con muchas carencias afectivas, naturales, aún con mucho, de pronto tal vez, necesidades económicas y todo lo demás, pero el amor de Dios llega a cautivarte de tal forma que todas las luchas y las pruebas se sobrellevan y se llevan hacia adelante porque tú sientes que Dios está contigo. Yo creo que más de uno hemos comprobado lo que estoy diciendo. Las dificultades, queridos, externas, son más conquistables cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida, cuando tú sientes ese amor del Señor. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es soberano. Mira, inclusive cuando el pueblo de Israel, siendo como era, que Dios le obraba milagros, Dios le proveía agua en el desierto, Dios le proveía alimentos en el desierto, Dios estaba para sostenerles en todo momento, le mandaba una nube para que cubriesen el sol, le mandaba una columna de fuego de noche para que les alumbrase el camino, pero vez tras vez volvía a caer y volvía a darle la espalda a Dios. Y cuando menos quería acordar, estaba otra vez diciendo, pero Dios se ha olvidado de nosotros, nos ha abandonado, nos ha tirado aquí y vez tras vez volvía en su corazón de Dios. Pero ahí estaban los brazos de Dios, otra vez levantándolos, otra vez levantándolos y su amor es eterno. Mira, dice la palabra de Dios, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que en esto me encanta, porque nosotros no podemos matarnos la parte de nada, ni jactarnos de nada. Yo me acerqué a Dios porque yo vengo, porque, bueno, con mi guapura, capaz quien te ha dado pensó eso, míralo a ver si es guapo, pero... No tenemos nada de eso. Él nos amó, porque nos amó, y porque su amor es su naturaleza nada más. Miren, queridos, el amor de Dios es tan grande, y dice en Oseas 11, dice, con cuerdas humanas los atraje, con vínculo de amor. Fui para ellos como los que ponen, miren lo que dice esta versión, fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentar. ¿De qué está hablando? De un aspecto íntimo y entrañable. Que eso solamente, si lo pasamos, queremos pasarlo al plano natural, es una imagen que tú lo ves con una madre que tiernamente acerca a su hijo y lo pone ahí y lo quiere y lo ama y está dispuesto a protegerla. El amor del Señor va mucho más allá. Y como Él sabe lo que está por delante, Él sabe todas las cosas, querido, el amor de Dios es sobre ti y sobre mí. Dice la palabra de Dios que en la palma de las manos de Dios estamos esculpidos. Imagínate, ahí en la palma de las manos del Señor dice Adriana, ¡guau! Yohani, ¡humerto! ¡Humberto! Porque tenemos varios humertos. Ahí dice, ahí dice, queridos, esto es para decir Señor que fuerte, ¡qué tremendo! Mira, la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios es constante. Mientras que el amor del ser humano es inconstante. Porque en lo que le decía antes, amamos y recibimos. Apenas la otra persona deja de enviarnos ondas, decimos a veces, a nosotros, nosotros nos cerramos y decimos, y descartamos. Pero el amor de Dios sigue siendo constante. Dice la palabra de Dios en Sofonía, tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti, te renovará en su amor y por causa de ti se regocijará con cánticos. O sea que Dios canta por amor a ti y Dios cuando te ve, sabe que Él no ve a la Débora que dos por tres mete el pie, por no decirle, voy a ser delicada porque no soy la pata, pero que dos por tres, hace una, que dos por tres, tal vez, duda del Señor, que dos por tres, claro, usted estará diciendo, claro, porque la pastora es una pecadora con tu mar de verte. Pero a ti te pasa o no te pasa. Así es sí y así es no. Cuando dos por tres nosotros, pero ¿sabes una cosa? El amor del Señor está ahí. Y Él sigue teniendo esa expresión de amor y de cántico sobre nosotros y nos sigue extendiendo su misericordia. Llegará un momento que no podremos jugar más con la misericordia de Dios, pero mientras tanto Él nos sigue esperando con brazos amantes. Él nos sigue esperando de que tú y yo mes tras de volvamos a Él y que cada día le digamos, Señor, yo quiero en esto agradarte más. Yo quiero en esto amarte más. Yo quiero en esto, Señor. Queridos, y el Señor en su fidelidad nos recoge, nos levanta y nos sostiene. Queridos, la palabra de Dios nos enseña que el amor del Señor no tiene engaño, es infalible, es seguro, es certero. Mira, dice en Isaías 49, dice, ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé? O sea, de que ha dado a luz y dejará comparecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, porque hay casos que desgraciadamente existen de madres despreocupadas, aunque ella se olvide, dice la palabra de Dios, el Señor no se olvidará de ti. No se olvidará de ti. Dice, he aquí en la palma de las manos, te tengo grabada, tus murallas siempre están delante de mí. Queridos, el amor del Señor es tremendo para nuestras vidas. En estos días, tú dirás, la pastora hoy está poética que está con el amor y todo lo demás, pero estos días he estado celebrando lo que le llaman el día de los enamorados y todo lo demás, del día de la amistad, del día... Y yo contemplando esto, yo decía, Señor, qué amor más grande que el tuyo. Gracias a Dios por los esposos, por nuestros esposos, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestras amistades, pero qué amor más grande que el amor del Señor. Qué amor más grande y más tremendo de aquel que me ha amado pese a todas las cosas. Qué amor tan grande. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos ama y a todos los que le recibieron en su corazón les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sin aceptar al Señor somos creación de Dios, pero cuando nosotros le aceptamos a Dios en nuestras vidas le decimos, Señor, yo quiero, he probado esto, he probado lo otro, he vivido de una forma, he vivido de otra y nada me ha satisfecho. Señor, yo ahora yo quiero que tú vivas en mi interior. Cuando le decimos eso, pasamos a ser hijos del Señor, pasamos a ser especial tesoro, algo especial para Él. Queridos, cuando de pronto nosotros pensamos en el amor de Dios tan grande y tan tremendo hacia nosotros, pero yo te hago una pregunta en esta mañana y que suenen violines, por favor. ¿Qué de nuestro amor hacia el Señor? ¿Pedro me amas? Decía el video al principio. ¿Pedro me amas? Recordando aquel pasaje que está en la Biblia cuando el Señor lo confronta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Y mira, yo veo hasta la misericordia del Dios tan grande en el hecho de que tres veces Pedro lo niega al Señor y el Señor tres veces le pregunta si le ama. Como diciendo, Pedro, yo soy Dios que restituye y que restaura. Por cada una de las veces que tú me has negado, yo te abrazo y hoy te levanto. ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Señor, tú sabes que te amo. Llegó un momento que a Pedro se le quemaron las papeletas y Pedro dijo, Señor, y yo me imagino con esa mirada del Señor y siendo confrontados. Ahora yo te digo en esta mañana, fulanito de tal, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? Mira, yo no sé si el que está al lado tuyo tú le conoces, pero si tú le conoces y sabes su nombre, pregúntale, fulanito de tal, ¿amas al Señor? ¿Pedro me amas? Bueno, yo dije que le preguntaran sobre solo eso, no quería ir leyendo el testamento. A ver, mira, cuando la palabra de Dios nos muestra y dice que el Señor no confronta a Pedro con esta pregunta, está usando de acuerdo al griego que está en la traducción, está usando dos palabras. Una que es agapao, que de ahí procede ágapo, y otra que es filero. Cuando usa la palabra agapao, está diciendo que significa un amor inteligente, un amor determinado, un amor incondicional, un amor reflexivo, un amor sobre todo la mente y la voluntad. Cuando está diciendo que es un amor filero, está diciendo un amor de amistad, un amor que va por allá, por encima, de aún de las diferencias, pero es un amor afectuoso, caluroso, es un amor, pero es un amor más emocional. Pero creo que cuando la palabra de Dios nos muestra que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que hacerlo de forma no solo emocional, sino de forma racional y así amarnos. Porque saben que nosotros a veces somos muy exclusivos y muy temperamentales y todos lo hacemos ¡pua! Tipo así ¡pua! ¡pua! ¡es lo loco! Y así empezamos una amistad y así como empieza la terminada ¡pua! A lo primero que no me gustó cortamos. ¿Usted lo habrá visto eso? De pronto un afecto ¡hoy te quiero! ¿Mañana? Bueno, no tanto porque tienes una cara que... Condicionamos. Pero cuando de pronto vemos nosotros que la palabra de Dios nos enseña que el amor real no es así. El amor no es real no es así. Mira, cuando de pronto la palabra del Señor nos habla y nos dice que de pronto el amor no es algo no es algo que nace solamente de nosotros. Me nació el amor es algo voluntario. Yo decido amar. Y te estoy compartiendo esta palabra hoy cuando he tenido una semana que he tenido que poner en práctica esto. Y tengo una semana que tengo que poner en práctica esto. Resolviendo muchas cosas. y cuando yo estaba preparando la palabra del Señor yo decía Señor dame otra palabra por favor. Porque yo no puedo venir a pararme aquí y ser una falsa con ustedes y decirle una cosa y yo realmente no hacerlo realidad en mi vida. Entonces tengo que ganar primero la victoria en varios aspectos para hoy poder transmitírselo a ustedes. porque soy tan tan humana como ustedes mismos. Y sabes una cosa cuando yo pensaba en esta palabra decía Señor que es fácil que decimos te quiero que es fácil que decimos te amo pero en realidad es realidad en nuestras vidas y que es fácil que decimos al Señor Señor te quiero te amo pero en realidad el Señor le amamos como debemos amarle. En estos días mandaron al Facebook un decía ahora muchas cosas son desnatadas leche desnatada es leche pero desnatada es Coca-Cola pero cero es esto y hay cristianos que están sin Cristo ¿sí? ¿por qué? porque es verdad tanto hablan de boca soy cristiano soy cristiano soy cristiano pero su vida a veces te da ganas decir cuando la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser testimonio donde quiera que vayamos con nuestros errores nuestras dificultades cada día estamos cambiando pero ¿cuál es mi testimonio al mundo? ¿no será que mi testimonio grita más que aún mis palabras? soy cristiano pero de hecho también y tú dirás pastora si porque si yo amo al Señor quiero agradarle es lo mismo que si yo con mi marido le digo cariño yo te quiero tú eres el hombre de mi vida tú eres lo mejor pero cariño tengo dos o tres hombres más aparte no me confongo con uno tengo dos ¿qué me puede decir él? puerta no aparte de ser fuerte y todo lo demás por supuesto queridos esto lo transmitimos al Señor decimos Señor tú eres el Señor de mi vida tú eres el amor de mi vida pero realmente estoy tratando de agradarle a él estoy tratando de agradarle a él queridos cuando de pronto nosotros nos encontramos en la palabra del Señor que dice en filipense haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios con toda su gloria y toda su magnificencia pero vino a este mundo para morir por amor a nosotros ¿cuál es la actitud que tuvo Jesús? actitud de humildad de esprendimiento una actitud de compasión y dice la palabra y muchas con cualidades más pero dice la palabra de Dios tenga haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús esta misma actitud este mismo amor y yo quiero que me acompañe a leer en el libro de Primera de Corintios por favor donde está un casi un poema al amor ¿cuál es? ¿Corintios cuánto? ¿Lessie? muy bien hermana Joaquín se lo sabe de memoria amén, amén claro que sí muy bien fíjese usted que dice la palabra del Señor en el verso 2 vamos a empezar a leer o vamos a empezar a leer en el 3 perdón después vamos a leer más adelante y más arriba dice Primera Corintios 13 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve fíjese usted hasta ahí por un momento que si yo te digo ¡buah! yo voy a entregar todos mis bienes el cachirulo rojo el sea que tiene como 85 años lo entrego ¡buah! para los pobres entrego esto ¡buah! para los pobres ¿tú qué dirías? ¡qué corazón más bueno que tiene la pastora! pero ¿sabes que lo puedo entregar con distinta motivación? para que tú me veas para que tú pienses ¡buah! ¡qué corazón! y yo sentirme ¡ah! este es mi corazón y ¿sabes que? la palabra de Dios nos enseña que nuestra motivación debe ser de amor en todas las actitudes yo puedo decirle a alguien ¡qué bien! ¡qué lindo! y realmente no tendremos pero la palabra de Dios nos enseña que debemos profundizar en el amor verdadero queridos dice en el 4 el amor es sufrido y vamos viviendo uno por uno el amor es sufrido está diciendo que el amor ¿dónde se perfecciona el sufrimiento? en la paciencia el amor tiene paciencia el verdadero amor ¿eh? yo no te estoy hablando del amor que vemos en una telenovela de esta Juan Francisco de los 7 castillos me amas cariño Luciana Esmeralda lo que sea porque veo con varios nombres ahí me amas sí te amo pum pum aquí te pillo aquí te mato no no te estoy hablando de este amor esta mañana yo te estoy hablando del amor verdadero el amor genuino el amor ese que es incondicional el amor ese que es que nos habla la palabra y que nos dice que estas cualidades son las que tuvo Jesús el verdadero amor esto en Corintios 3 encuentra lo que es el verdadero amor que es el reflejo y lo que tuvo Jesús y lo que nos enseña a que nosotros debemos tener y que así debe ser nuestro amor un amor paciente un amor que espera un amor que espera ¿cuántas veces la gente dice ah Dios no me da lo que quiero pum se terminó y ahí se terminó pero el amor es paciente ¿sabe que de pronto dice es benigno o sea bondadoso es bueno si yo amo mi actitud hacia el otro tiene que ser de bondad de amor de buenaza que soy tiene que ser así así tiene que ser el amor cuando la palabra de Dios nos dice fíjese siguiendo dice el amor no tiene envidia a veces salen las chicas a hacer y tú la ves por las noches es mi amiga es mi amiga pero se controla hasta el vestido que se compra una y la otra y si una se compró ese vestido la otra quiere el otro es mi amiga es mi mejor amiga somos pero termina siendo envidioso le digo un ejemplo por decirlo pero usted sabe a lo que me refiero el amor no tiene envidia el amor realmente aún miren el amor donde hay amor no hay celos y a veces nosotros nos creemos la mentira cochina de que yo celo porque la quiero no la palabra de Dios no nos enseña eso los celos son destructivos los celos te hacen ver cosas donde no las hay los celos destruyen las vidas cuando hay celo hay desconfianza y tú dirás ay pastora pero uno quiere también tengo mi duda porque la palabra de Dios no me enseña eso los celos son destructivos destruyen familias enteras los celos de envidia destruyen familias destruyen familias la palabra de Dios nos enseña que el verdadero amor en nosotros no debe ser con envidia ni con celos mire cuando tú tienes que tener tal claridad porque también si me pongo a pensar en lo que es el celoso de pronto es celoso porque tiene bajo autoestima porque esto y aquello pero nosotros sabemos todo lo que son los celos entonces si tú sabes que hay celos en tu corazón hacia un compañero una amiga hacia alguien así deséchalo porque no está bien no está bien porque te destruyen a ti y destruyen a otra persona porque tarde o tarde tendremos actitudes que no son adecuadas hacia otra persona a veces hasta hablamos por atrás pero en realidad lo que escondemos es un deseo de parecernos hasta esa persona a veces porque le estamos envidiando ahora estoy aquí no sé me estáis mirando con una cara que vos parás de ser mi pastora cuando te vas que te pego pero el amor dice que no me tienes que pegar bueno, seguí mire dice la palabra del Señor dice que el amor no es jactancioso o sea que el amor no se anda jactando yo no ando diciendo por ahí como la quiero a Verónica ay como la quiero a Verónica todo lo que hago por Verónica pua todo lo que hago no yo lo hago porque la hago no necesito decirlo y tú no necesitas estar ventilando a 20 puertos por ahí diciendo pua yo hago esto porque no si tú amas la iglesia vienes a limpiar la iglesia y no necesitas que la pastora te esté atrás diciendo oh hermana hermana que viene hermana que ha limpiado la iglesia oh hermano todo un aplauso para la hermana que ha limpiado la iglesia no tú lo haces por amor si tú sabes a testificar vamos a decir oh no lo haces por amor bajo como sea la inclemencia el tiempo lo que sea mira hermano están saliendo gloria a Dios pero querido son actitudes de amor y no es tan ansioso para enorgullizarnos para para alimentar nuestro ego no el amor lo hace porque lo siente y escúcheme lo que le voy a decir no lo hace esperando retribución porque a veces queremos retribución si tú me amas yo te amo si tú me tratas bien yo te trato bien ¿lo escuchó usted? pero la verdad el amor no es así seguimos vio que tenía que sonar violines hoy ahí este el amor no se envanece no es creído no se infla de orgullo no está ahí no el amor es sencillo aún en las pequeñas cosas en los actos ahí dice no le voy a llevar el desayuno a mi marido a la cama porque nunca me lo trae él a mí wow qué bonito que ama cariño a mí me encanta que me haga regalos pero que no espere de mí porque no va con mi carácter muy bien a mí me encanta que me digan no sé palabras de amor y que me abracen pero no espere que yo lo haga porque no fui criado así ah muy bien no estamos dando para que nos den pero si yo tengo que responder ¿por qué? porque es parte de bajar mi orgullo es parte de bajar mi ¿sabe que en las discusiones siempre queremos tener la última palabra? ¿a que sí? y por eso vienen los grandes problemas porque siempre queremos tener la última palabra y cuando el otro dice blanco y algunos hasta para quedarse con la última palabra cuando termino la discusión dicen ¿qué dicho? me quedé con la última palabra hasta eso estamos orgullosos pero eso no es el amor el amor no es así el amor es tantas veces cerrar la boca y callarte por amor los que tenés 30, 40 años de relación en un casamiento ¿sabéis que cada día hay que callarse? para aguantar ¿cómo llegaron hasta aquí? vamos a contar 30 años yo los vendía por aguantar pero es aguantar es callar y no solo en eso en la relación de pareja pero en todo el ámbito y que vieron cada vez tenemos que callar ¿saben qué? hay un dicho que a mí siempre me gustaba dice no digas lo que no si no quieres oír lo que no deseas no digas lo que no debes porque a veces nosotros decimos lo que no debemos pero no y decimos yo soy así lo digo pero en realidad ¿qué hay detrás? quiero que a mí me digan las cosas o no a veces cuando me dicen a mí las cosas o no es un aprendizaje la palabra de Dios dice no es indecoroso el amor no es indecoroso el amor no busca lo suyo no busca su yo o sea alimentar su yo no busca lo que es los propios intereses y lo que a él le gusta y lo que él quiere el amor es desprendido mayor desprendimiento que el de Jesús imposible por eso él nos enseña que podamos alzar los ojos y mirar que si yo tengo a alguien al lado y digo que le amo también tengo que dejar de mirar por mí misma para mirar al otro también si hay cosas que a mí no me gusta que me la hagan y que yo digo no a mí no me no me gustaría me dañaría porque yo yo lo voy a hacer a los otros yo debo aprender debo aprender porque querido la palabra de Dios me enseña que yo no tengo que mirar mi propio yo y lo que yo quiero y lo que yo deseo sino lo que el bien del otro eso es lo que yo le voy a mirar el bien del otro ¿saben que cuando de pronto la palabra de Dios dice que el amor no se irrita? está diciendo que el amor no se molesta fácilmente hay tantos que son tan susceptibles que a veces solamente con una ya me miro mancha no, 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 no pero el amor no es tan susceptible el verdadero amor estoy hablando tiene raíces fuertes raíces sólidas y podrás sentarte en un momento y decir mira quiero que me digas que te pasa como estás porque he visto esta actitud pero no te hace así y te dice fuera de aquí ese no es el verdadero amor querido cuando de pronto dice la palabra del Señor que el amor todo lo sufre está diciendo perdón antes que el amor no guarde rencor que me haya saltado el amor mire es tremendo pero el verdadero amor no guarda un registro de las cuentas sin pagar y no me estoy refiriendo a esta parte económica no guarda un registro de aquellas cosas que te hirieron y te hicieron daño cuando después de haber dicho te perdono porque a veces decimos está bien te perdono te perdono pero la primera de cambio cuando discutimos está sí pero recuerda cuando hace 283 años el día tal y tal tú me dijiste tal cosa y el otro dice y si son los hombres peor más despistados porque ni cuenta serán pero no porque sean hombres sino porque carácter de pedo así en cambio nosotros las mujeres a veces bordamos eso dentro si o no hermanas entonces yo los felicito a los hombres porque a veces a veces pasan olímpicamente Mario me mira con cara como diciendo yo no me acuerdo de las cosas pero realmente a veces nosotros guardamos tanto rencor y aunque mucho te perdono pero guardamos tanto rencor ahora yo te pregunto si el Señor hiciera lo mismo con nosotros que sería de nosotros que sería de mí que fuerte pero sabe una cosa dice la palabra del Señor que el verdadero amor no guarda rencor y cuando dice te perdono te perdono tendrás que luchar claro que sí porque más de una vez te va a venir a la mente ese pensamiento recuerda recuerda que te dijo y te mintió y aquí está dando vueltas así y dando vueltas y tú si le estás riendo a suelta el pensamiento ese tú ahí vomitas digo expulsas delicadamente lo que sea y dices pues sí ¿por qué? pero si tú dices no yo ya vencí esto tengo que cerrar mi mente a esto y tengo que por amor callarme a esto porque le voy a hacer daño y por amor no le quiero hacer daño no estoy hablando de apañar el pecado hermano no estoy hablando de apañar las malas conductas no usted me entiende lo que quiero decir hay tantas cosas que a veces decimos que son innecesarias y después decimos Señor yo te amo pero dice la palabra que si yo digo de amar al Señor realmente ¿hasta qué punto le amo si no le amo al prójimo? dice la palabra del Señor por eso le digo que esta semana me ministro esta palabra porque si fuese por Dios yo no la estoy compartiendo hubiese sido más fácil para mí pasaba por encima pero el Señor me pua ahí está ahí nada mire dice la palabra de Dios no se goza de la injusticia ah ¿viste? toma castaña mira lo que te pasó por malvado ah ¿fuiste malo conmigo? Dios te va a castigar y algunos mira a mí no hay patada más que me den el hígado que cuando veo algo que usan la palabra de Dios para castigar a la gente porque la palabra de Dios dice que la maldad caerá sobre ti será sobre ti y la lengua es que mire hermanos a mí se me hacen las entrañas como un muro no hay peor cosa yo digo tomamos lo santo para usarlo en lo bien nuestro eso es inmadurez es inmadurez ¿saben que de pronto la palabra de Dios dice que realmente el amor es de otra forma la palabra de Dios nos dice que el amor dice espere que me perdí más se goza de la verdad ¿no? más se goza de la verdad el amor se alegra de la verdad cuando de pronto nosotros vamos a ir adelantando dice todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta cuando está diciendo todo lo sufre se está refiriendo que el amor está ahí pendiente y que aunque te duela una vez y dos estás dispuesto realmente a decir Señor por mí mismo no puedo pero Señor enséñame a amar Señor enséñame a amar cuando dice que está dispuesto y que todo lo cree está diciendo que aún aquellas cosas que tantas veces a veces dice mira que no va a ser mira que ¿saben que nosotros somos propicios a cuando alguien hace algo ya tiltarlo y decirle nunca más pero querido que el Señor nos enseñe y nos ayude a amar para poder seguir creyendo por la gente yo como pastora cada día me veo sometida a esto pero ya lo hice una vez vuelve a creer vuelve a creer vuelve a creer si alguien creyó por mí con todos mis errores en algún momento y mi pastor creyó por mí yo tengo que seguir creyendo por otros en estos días Yusi y Osvaldo misionero de la iglesia que están en el Perú trabajando con los niños me dice pastora quiero que se conecte con las niñas aquí para estar dándole un mensaje con todos los niños del hogar de huérfanos y todo lo demás porque yo le he hablado de usted tanto y una de las cosas que más los niños tienen es que en lo que usted siempre dice te cuelgo en la pared y te estampo en la pared y dice que los niños dicen por todas partes ven a ser como la pastora deuda te estampo contra la pared y entonces Yusi por favor otra fama no es esa por favor pero es verdad a veces da gana de estampar contra la pared claro que sí y te siente desfraudado te siente que dice pero será posible se le brinda todo o está así y otra vez pero sabes una cosa palabra Dios me enseña que el amor va más allá de todas las cosas y digo Señor ayúdanos que no descuidemos eso el amor todos lo soportan el amor sobre todas las cosas dice al final nunca deja de ser significa el amor nunca se cae el amor nunca se extravía el amor no se el amor verdadero nunca deja de ser querido querida yo no sé cuánto te falta a ti para llegar a la dimensión del amor yo sé lo que me falta a mí creo saberlo porque a nosotros mismos nos conocemos pero querido una cosa te digo cada día debemos ir a la perfección ir avanzando y caminando el poder que el Señor tiene querido que cada día podamos enfrentarnos a la palabra y decir Señor lo que tu palabra está escrito que sea una realidad a mi vida que cada día podamos decir Señor lo que aquí está escrito no está escrito simplemente por estar sino aplicarlo en nuestras vidas y cuando lo aplicamos porque no se aprende solamente por la contemplación sino por la acción también cuando nosotros lo aplicamos en nuestras vidas todo cambia somos un testimonio a los demás y podemos a los demás hablarle de lo que Cristo es para nosotros pero no vaya a ser que nuestros hechos griten más que nuestras palabras pero la palabra del Señor dice que el amor nunca deja de ser el amor nunca deja de ser el verdadero amor hay que alimentarlo porque si no se alimenta el amor se muere como está la canción aquella ¿quién canta? se nos murió el amor de tantos años ¿quién canta? no sé quién canta como saben claro que sí ¿qué prediqué yo la semana pasada? claro ¿se acuerdan de Rocío Jurado y no se acuerdan de lo que yo prediqué la semana pasada? entonces para menos mal que les amo el amor es realidad puede ser una realidad queridos pero requiere su esfuerzo es como una planta tú no la puedes plantar y dejarla bueno a la buena del Dios hay que trabajarla hay que cuidarla hay que alimentarla hay que estar si tú no trabajas el amor de la pareja se muere si tú no trabajas el amor entre tus hijos mismos si tú no trabajas el amor entre los compañeros entre los amigos se muere el amor hay que trabajarlo y hay que mostrar eso pero ¿sabes qué? no solamente pensar ¡uy! el otro tiene que aprender a amar yo le estoy haciendo una broma estos días decíamos con los hermanos cuando tú señalas así hay tres dedos que te están señalando a ti a veces decimos ¡buah! él tiene que aprender para más ¡qué bien! que le viene hoy la palabra para fulano no ¡qué bien que me viene para mí! porque camino hay por andar cierra tus ojos por un momento Señor en esta mañana queremos reflexionar sobre la palabra Señor que hemos compartido Señor hay tantas cosas en nuestras vidas que realmente falta el amor Señor primero te queremos dar gracias por el amor tan grande y tan magnífico que tú nos has tenido ese amor inconmensurable Señor ese amor oh Dios tan grande tan tremendo que no te fijaste como somos nosotros ni te fijaste en nuestros errores Señor sino que nos amaste por encima de todos nos has amado de tal forma Dios mío que has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir en una cruz por amor a nosotros para entregarte por amor en esta hora Señor queremos darte las gracias por ese amor queremos darte las gracias por ese amor y querido querida tal vez tú nunca le has dicho al Señor Señor quiero que tú vivas en mi vida que tú estés conmigo si tú nunca le has dicho al Señor yo quiero que tú vivas en mi vida que estés en mi corazón esta es una oportunidad que tú puedes decirle esta es una oportunidad que tú puedes decirle Señor yo quiero que tú vivas en mi interior yo quiero que tú vivas en mi interior y quiero Señor que tú me perdones de mis pecados hasta ahora he probado una cosa y he probado otra y nada me ha satisfecho pero quiero que tú vivas en mi vida tal vez tú has conocido al Señor en un momento y te has apartado y hoy necesitas reconciliarte con el Señor en esta mañana puedes decirle Señor quiero pedirte perdón por haberme apartado por mis pecados quiero volverme a ti y quiero reconciliarme contigo tú puedes ahí decirle Señor Señor aquí estoy para pedirte perdón quiero ser tu hijo tu hija y que tú me recibas en tus brazos queridos ¿cuánto tenemos que dar gracias al Señor por el amor de Dios tan grande tan tremendo? ¿cuánto tenemos que dar gracias al Señor? y ahora queridos ¿cuánto tenemos que realmente que decirle Señor Señor cuánto tengo que trabajar mi amor hacia ti? porque Señor si digo que te amo a ti no puedo no amar a mi prójimo si digo amarte a ti Señor que no te veo tengo que practicar el amor con mi prójimo que lo ve y en esta hora Señor que podamos decir Señor mucho me falta pero con tu mano yo puedo alcanzar yo puedo avanzar y puedo conquistar hermano, hermano tal vez en esta hora tú te puedes ver confrontado con cosas en tu corazón que tienes que perdonar a otros decide perdonar en esta hora mira no es que si tú sientes es decidirlo yo debo perdonar y debo esforzarme en trabajar la comunión y el amor debo esforzarme en trabajar el amor y la comunión cuando de pronto nosotros decimos Dios es amor estoy diciendo que yo su hija que estoy diciendo quiero parecerme a él yo tengo que ser su amor visto por todas partes Señor no siempre es fácil pero que podamos aprender cada día y que este pueda ser un desafío en nuestras vidas que tu amor sea lo más importante para nosotros y reflejar ese amor como hemos leído en este compendio de amor que podamos reflejarlo a los demás no solo ser cristianos de oída o de palabra o de boca pero que haya un testimonio en nuestras vidas que digan realmente ama a su Dios realmente ama al que está bajo de ellos realmente tiene una vida distinta porque siempre encontraremos problemas dificultades errores en los demás pero el amor nunca deja de ser aún hablando las cosas más tremendas pero haciéndolo con amor todo es distinto por eso en esta hora podamos aferrarnos al Señor decirle Señor perdóname si tal vez no he tenido la conducta adecuada si he guardado cosas en mi corazón que no debí guardar si tal vez Señor he tenido pensamientos dañinos hacia los otros quiero pedirte perdón Señor si tal vez mi lengua se dispara cuando no tiene que dispararse si tal vez Señor he tenido actitudes hacia los demás que no son adecuadas pero Señor perdona en esta hora perdona Señor porque yo necesito que Tú me perdones y que Tu perdón sea conmigo Señor y no solo te pido perdón a Ti sino que decido tomar una actitud distinta decido tomar una actitud Señor donde perdono y donde busco el perdón porque en muchos casos aún tendremos que pedir perdón pedir perdón por nuestro orgullo pedir perdón por nuestra autosuficiencia pedir perdón por tantas cosas que dañan las relaciones pero en esta hora que podamos aferrarnos al Señor y decirle Señor perdóname perdóname pero Señor yo también tengo que arreglar cuentas con mi hermano mi hermana con mi familia Señor con las amistades y decirle alguien tendré que decirle perdón y bajar mi orgullo y reconocer que me he equivocado Señor en esta hora nos aferramos a Ti y solo te decimos que Señor sin Tu fuerza sin Tu ánimo sin Tu gracia no podremos dar estos pasos Señor ni podremos amar con el amor que Tú quieres que amemos porque es difícil a nuestra humanidad hacerlo pero con Tu fuerza con nuestra entrega a Ti Señor con el buscarte a Ti cada día podremos levantarnos y podremos aprender y transmitir el amor tuyo Señor podremos realmente transmitir el amor que Dios y y y y y y y y